...de la extienda Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué dice el exmagistrado Rodríguez Belset? Dice, si la Corte Internacional de Justicia reconoce coincidencias en aplicación del derecho internacional, estudios científicos y alienta acuerdos, ni ganadores ni vencidos, a mejorar políticas sobre recursos hídricos transfronterizos, dice Rodríguez Belset, en un primer mensaje. En el segundo, favorece también a Bolivia, dice, por el allanamiento de Chile a varios puntos de la contrademanda. Las coincidencias eliminaron los objetos de las demandas. Hoy son desafíos para acuerdos sobre los recursos transfronterizos. Es la reflexión que hace Rodríguez Belset, quien asegura que no hay ni vencedores ni vencidos en este fallo que se ha dado a conocer desde el máximo Tribunal de Justicia de la Haya. El diputado Ernesto Cardona, diputado potosino, desde la Villa Imperial también se ha referido a este tema y ha lamentado de que en algún momento el Estado boliviano hubiese rechazado una mínima compensación que ofrecía Chile por la utilización de los manantiales del Silala. Al mismo tiempo ha dicho que el actual vicepresidente David Choquehuanca también podría tener cierto grado de responsabilidad en este hecho, pues durante varios años ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la gestión de Evo Morales. Los acuerdos eran entre Estado y Estado, no eran entre Concipo y el Estado de Chile. Creo que hay un error garrafal. Tenemos entendido que el acuerdo que se realizó en el 2009 tenía una cápita que exigía al gobierno boliviano el realizar un estudio técnico para poder llegar a un acuerdo con Chile. Entendemos que ese estudio técnico nunca se realizó. Entonces yo creo que el que tiene que dar explicaciones de ese acuerdo primeramente si ha sido lesivo o no ha sido lesivo y además si se ha cumplido o no se ha cumplido es el gobierno boliviano y en este caso el señor Choquehuanca quien es el que ha ordenado este acuerdo, ¿no? Y que además este acuerdo, de acuerdo a lo que nos ha, a lo que ha aclarado el director de Diremar en este acuerdo del 2009 no se contemplaba ningún pago histórico, ningún pago de la deuda que tenía Chile no estaba deconociendo No, y Bolivia tampoco estaba exigiendo. Entonces ese es el tema. Yo creo que ellos tienen que aclarar, no solamente utilizar como una consigna política y echar la culpa a una institución que no tenía ni el peso ni tenía la posibilidad de poder ir. Repetimos, es el diputado por Potosí Cardona quien menciona incluso al actual vicepresidente y ex canciller David Choquehuanca como quien supuestamente tendría también algún grado de responsabilidad por haber ocupado la cancillería durante varios años. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos a lo que sucedió la noche del miércoles pasado y que fue confirmado a través de estos mensajes por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Se informaba ya casi al concluir la jornada del miércoles que el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez en Santa Cruz, Daniel Vázquez, había sido aprendido. En cumplimiento, decía el ministro, a una orden emanada por las autoridades competentes. Dice textual, informamos al pueblo boliviano que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz, Daniel Vázquez, por los ataques al pueblo a lloreos suscitados en días del paro cívico. El segundo mensaje, porque este es un hilo de dos, dice, la cual fue ejecutada por nuestra policía boliviana en cumplimiento de la normativa legal vigente. De esa forma, el ministro de esa cartera de Estado informaba al país sobre la detención del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz. Daniel Velázquez, abogado, Daniel Velázquez que tiene como abogado al doctor Samuel Moreno, ha dicho hoy que se vieron sorprendidos con la aprehensión por parte de la policía, ya que la autoridad departamental en ningún momento habría sido citada según los primeros datos preliminares. El proceso que se ha aperturado en contra del subgobernador tiene que ver con los presuntos delitos de lesiones leves y graves, incitación al racismo y discriminación a raíz de hechos que fueron registrados durante algunos de los días de paro cuando se veía el momento en el que miembros de una comunidad llorea intentaban resistir en uno de los puntos de bloqueo a esta medida de presión. Bueno, está esperando y confía en la voluntad de que se esclarezca el hecho primeramente y de que se cumplan con los plazos del procedimiento que establece la ley referente a las garantías y el debido proceso que tiene que ser respetado dentro de lo que es el proceso que está llevando a cabo el Ministerio Público. Usted está denunciado por el delito de lesiones leves y graves y incitación al racismo y discriminación. Sí, así es, no estaba ya emitida la orden de aprehensión desde la fecha del 10 de noviembre del presente año, en la cual la tenía, bajó la manga el señor fiscal, así lo podría decir yo, no se hizo citaciones previas para que preste su declaración informativa, como corresponde, no comparezca ante su autoridad para esclarecer el hecho. Lo que se busca aquí es llegar a la verdad histórica de los hechos, en el cual no se ha hecho de la manera más correcta, de la manera más correcta como manda la ley, sino él se fue directamente a una orden de aprehensión. Bueno, la investigación está iniciada, ¿no? El señor fiscal es el que va a determinar si sí realmente hay responsabilidad o si hay participación del señor Daniel Velázquez como su gobernador dentro de este hecho que se investiga. Eso ya lo vamos a ver, ¿no? Si él va a declarar o se va a abstener, vamos a ver en el momento de que comparezca ante el fiscal para ver si declara o se abstiene. Entre tanto, el presidente de la CIDO, Justo Molina, ha indicado que es solo la justicia actuando por la aprehensión del subgobernador de la provincia de Ñuflo de Chávez. Ha señalado que en su momento sí presentaron una denuncia y seguirán con el proceso, puesto que indica que quieren sentar un precedente para que ninguna autoridad trate a su gente o indica a él a la población indígena como a un empleado. Hemos presentado una denuncia nosotros y vamos a seguir con las demandas, no solamente nacional. Nosotros hemos dicho que la denuncia se haga a nivel nacional y si no se nos cumple este mandato, esta exigencia, bueno, vamos a apelar a nivel internacional para que esto sea un precedente y no cualquier autoridad, porque sea autoridad, trate a la gente como a su empleado. Así se ha visto por nosotros y se ha visto por la ciudadanía en su conjunto y nosotros estamos exigiendo que se cumpla la ley. Simplemente la ley que se aplique, no exigimos otra cosa. ¿No es persecución? No, para nada. Se ha visto y hay testimonios y ha sido una noticia internacional, nacional, y así que no podemos decir que es una persecución, ni mucho menos a estas autoridades, sino se está exigiendo el cumplimiento de la ley por sus actos. ¿Será respetar a cualquier comunidad indígena? Que se haga respetar para nosotros es un precedente que cualquier ciudadano tiene que respetar a los ciudadanos bolivianos como nos merecemos cada uno y está plasmado en todas las leyes en nuestro Estado plurinacional. La aprehensión del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez en el departamento de Santa Cruz ha provocado la movilización inmediata de algunos pobladores del municipio de Concepción que se han declarado en emergencia y que han llegado hasta la fiscalía en ese municipio para hacer una toma pacífica en rechazo, dicen ellos, a la detención de Daniel Velázquez. Han pedido que la autoridad sea trasladada a Concepción y han exigido de que cualquier proceso que se active en contra del subgobernador sea en la jurisdicción donde supuestamente se cometieron los delitos y no en la ciudad de Santa Cruz. La verdad ha sido una sorpresa, ¿no?, la detención de su gobernador. Y, bueno, algo también se esperaba porque este gobierno actúa así, de esta manera, ¿no?, de la cacería después del paro cívico, amedrentando, quitando cabezas para que el pueblo se vaya dispersando. Y tenemos que seguir luchando, aunque lleven las cabezas. Ahorita vamos a hacer un voto resolutivo para pedir que el subgobernador sea trasladado aquí, a la localidad de Concepción, donde fueron los hechos. Aquí tiene que ser jugado él, no donde... en Santa Cruz, donde nada tiene que ver. El pueblo se está juntando aquí en la fiscalía porque se siente traicionado también por el fiscal que él, a sabiendas de todo, ocultó toda información. La verdad ha sido una sorpresa, ¿no?, la detención de su gobernador. Y, bueno, algo también se esperaba porque este gobierno actúa así, de esta manera, ¿no?, de la cacería después del paro cívico, amedrentando, quitando cabezas para que el pueblo se vaya dispersando. Y tenemos que seguir luchando, aunque lleven las cabezas. Ahorita vamos a hacer un voto resolutivo para pedir que el subgobernador sea trasladado aquí, a la localidad de Concepción, donde fueron los hechos. Aquí tiene que ser jugado él, no donde... en Santa Cruz, donde nada tiene que ver. El pueblo se está juntando aquí en la fiscalía porque se siente traicionado también por el fiscal que él, a sabiendas de todo, ocultó toda información. Desde Santa Cruz, el diputado del Movimiento al Socialismo, Patricio Mendoza, ha negado cualquier tipo de persecución judicial contra el subgobernador de la provincia Añuflo de Chávez, Daniel Velásquez, argumentando que sólo está siendo procesado por abusivo y atrevido. Nota de nuestro compañero de trabajo, Carlos Arias, ha indicado que está argumentando que Daniel Velásquez sólo está siendo procesado por atrevido y abusivo. Cuando este atrevido, ese subgobernador, atrevido va y le quiere golpear a la gente humilde, a esa gente del campo, a esos indígenas que están trabajando, cuando va y le quema las casas, oiga, ¿cómo va a ser perseguida en política? Pues entonces, pues, que hagan lo que quieran acá, entonces no hay autoridad. A eso me refería, el Estado tenía que hacer presencia, y no solamente ahora después de esto, era ya más antes de tenerlo, en el hecho, en el acto, ¿no? Y han tardado todavía después para hacer esta cosa. Corresponde, y es más, no solamente él, ahora hay que preguntarle a él quién lo mandó, quién lo derribó para que haga esa situación, esa barbaridad, a quién, quién le va a gustar, a quién se va a traer a quemar una casa, a ver, vamos, quememos una casa aquí en el segundo anillo, eso no es justo, ¿con qué sacrificio uno hace su casita? ¿Con qué sacrificio uno construye, aunque de madera, pero se sacrifica, y sus hijos, la familia, ¿dónde van a quedar? Entre tanto, hay algunas otras medidas que se anuncian a partir de las cero horas de este viernes, el presidente del Comité Cívico de las Provincias en Santa Cruz, José Ernesto Serrate, ha anunciado que a partir de hoy se inicia un bloqueo de carreteras en el municipio de Concepción, y no se descarta que otras provincias se sumen a esta medida de presión, exigiendo la liberación del subgobernador de la provincia, Ñuflo de Chávez. Tinieron estos problemas, y ahora el gobierno, después de 36 días de bloqueo, que estaban los cívicos, que estaba el subgobernador, que estaba el pueblo bloqueando, empiezan a tomar venganza con este problema. La gente de provincia, hicimos un compromiso, de que algún cívico era perseguido por los 36 días de bloqueo que hicimos, volvemos a los paros en todos los pueblos. Vamos a ver este problema, en qué queda, y a Concepción, hoy día, es posible que en la noche bloqueen la carretera en Concepción. La gente del pueblo está saliendo. Ahora tenemos que parar los atropellos contra la gente de los pueblos. Tenemos que parar los abusos contra los que pensamos diferente al gobierno. Lo que hizo él fue ir a reclamar de que no cobren y que levanten el bloqueo. Lo que pasa es de que siempre los del movimiento del socialismo muestran la parte que a ellos les interesa. Una media verdad es más mentira que una propia mentira. Primero, él fue y reclamó, se armó la discusión, vinieron las mujeres, lo apalearon y después fue que hubo el problema, chicote, palo, qué sé yo, todo lo que pasó. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos seguiremos hablando de procesos penales, pero esta vez nos vamos a referir a la CSU-CB que ha pedido hoy encarcelar a los líderes cruceños, el dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia ha pedido hoy celeridad en las investigaciones de los procesos que el fiscal general de la Nación dijo que ya se aceptó contra Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuellar, entre otros. Es un departamento de Santa Cruz, de la única. Entonces, como se sucede, nosotros hemos...